¡Hola gente gamer y no gamer! Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal que yo creo que a muchos les va a agradar, porque trata sobre uno de los mejores juegos de mi infancia. ¿Quién nos recuerda ese momento en el que escuchabas esta voz? ¡Es mí, Mario! Por supuesto, estoy hablando del Super Mario 64, ese gran juego en el que conocimos por primera vez a Mario en tercera dimensión o en 3D. Y en el que muchos pasamos varias horas jugando y pasando a los diferentes mundos para reunir las 121 estrellas y rescatar a la princesa Peach. Es por eso que hoy, para recordar esos buenos momentos, les presento los 5 mejores mundos de Super Mario 64. Antes de comenzar con este video, quiero comentarles que no es un top, también decirles que mi inglés no es muy perfecto y que en este video puede que contenga spoilers sobre dicho juego. Dicho esto, de entro, intro y comenzamos. Número 5 Cool Cool Mountain Bueno, este es el primer mundo de nieve que conocemos en este juego. En este mundo hay una montaña con refugios, puentes colgantes rotos y obviamente mucha, mucha nieve. En este mundo se tiene como jefe a la madre pingüino, quien te pedirá que recuperes a su bebé. Después de esto, te retará una carrera en un tobogán. Lo que acabo de comentar anteriormente son algunas de varias cosas que tendremos que completar para recibir varias estrellas, que serán necesarias para llegar a las 121 estrellas. Número 4 Bob-Omb Battlefield Este es el primer mundo que conocemos en este juego y en el que comienza toda nuestra aventura. En él encontraremos a varias colinas Bob-Obs rosas y negros que desarrollarán una guerra. En este mundo tenemos como jefe al rey Bob-Obs que tendremos que vencerlo para obtener nuestra primera estrella en el juego. Y al igual que el mundo anterior, en este hay varias cosas que tendremos que hacer para juntar 8 estrellas, si no mal recuerdo, que son de gran importancia en el juego. Y también encontraremos a nuestro querido amigo Koopa. Número 3 Big Booth Hound Este mundo se encuentra en el jardín interior en donde encontraremos a varios Booths rondando en todo el jardín. Para acceder a este mundo tenemos que buscar un Booth en el que en su interior tendrá una pequeña jaula. Ya que lo hayamos encontrado, tenemos que matarlo y así soltará la pequeña jaula. En el cámara ingresará e iniciaremos este mundo. Bueno, ahora sí, ya hablando del mundo, en este mundo encontraremos a varios Booths dentro y fuera de una casa embrujada. Dentro de la casa embrujada hay varios Booths y cosas paranormales flotando. Por ejemplo, libros. Pero lo que verdaderamente da miedo en este mundo es el piano, al que muchos de los gamers, entre ellos yo, bueno, yo no, muchos gamers lo han llamado Evil Piano o traducido en español como Piano Malvado. En este mundo nuestro jefe es el Big Boo, el fantasma mayor, se podría llamarlo. También hay un jefe, por así llamarlo, y es un ojo que es fácil de vencer tan solo dando vueltas a su alrededor. Número 2. Lethal Lava Land o Mundo de Lava Letal. Uf, tan solo de escuchar este nombre me da escalos fríos. Bueno, este es el séptimo mundo en el juego y se encuentra localizado en el sótano del castillo. Y en este mundo encontraremos pequeñas plataformas sobre un mar de lava. Este mundo destaca por un pequeño puzzle de Bowser, el interior de un volcán y varios bullies gigantes. Nuestro jefe en este mundo es Big Lava Bully. Número 1. Rainbow Ride. Este es el décimo quinto mundo del juego y está situado en el tercer piso. En este mundo estaremos en el cielo, en donde encontraremos plataformas en el cielo, obviamente, alfombras mágicas que siguen la ruta del arco iris y también hay una casa y un barco volador en las cuales hay una estrella en cada uno. Sorprendentemente, en este mundo no hay enemigos salvo porque si tropezas o caes de la alfombra morirás pues no hay suelo. Y les traigo un extra. Y el extra de este video es Bowser in the Dark World. Otro uso del español como Bowser en el Mundo Oscuro. Bueno, les traigo este extra ya que el número 2 y el número 1 fueron muy cortos. En este mundo es cuando nos enfrentamos por primera vez a Bowser. Para llegar a él tendremos que pasar por diferentes obstáculos, una serie de plataformas móviles, varios enemigos y al final una tubería en la que tendríamos que ingresar para enfrentarnos a Bowser. Lo que me encanta de este mundo, aparte de su pequeña dificultad, es su música. Su banda sonora, puede así llamarlo. Es la para mí la mejor de todas. Pero bueno, eso a nadie le interesa. Bueno gamers, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejar su like, un comentario o una suscripción si aún no lo están. Ya estamos llegando casi a los 1300 suscriptores, así que muchas gracias y próximamente habrá un directo. Sin nada más que decir, me despido, soy Arma y les mando un gran saludo, hasta luego y adiós. Cuídense. Chau.